Hace siete años que la tafurería organiza este rally, entonces es una herencia que dejó la Peña Mosquera en su momento, entonces como aquello se cerró, yo era uno de los concursantes que participaba y me pareció que el perder eso, no sé, y junto con Félix Esaín que me comentó el tema de que ya no se iba a hacer más, pues me pareció que era un error de dejar Tudela así en el rally fotográfico y entonces pues retomamos el tema y empezamos a hacerlo hasta hoy, es el decimoquinto que hacemos ya y bueno, pues como habrás podido comprobar, ha salido un día precioso, unos participantes que creemos que está muy bien, eran 60 en total, eran 50 adultos y 10 niños, son 60 participantes que yo creo que está bastante bien, hombre, pensamos que queremos hacer más, pero bueno, en principio yo creo que está bastante bien esa cantidad de personas. El rally fotográfico, gracias a Dios, se patrocina gracias a varias personas, varias empresas de Tudela, que desde aquí pues quiero agradecerles porque la verdad es que es un esfuerzo y tal como está la situación hoy, nos siguen apoyando, algunos se han retirado, pero bueno, seguimos ahí con un dinero que gracias a ellos pues podemos seguir para adelante, eso es muy importante porque si no esto sería imposible de poder hacer. Dentro de esos 60 participantes hay un porcentaje pues que serían un torno a un 30 o un 35% que son gente de fuera, entonces lo que intentamos hacer es que hacer un poco de una ruta, pues vamos a llamarlo así un poco cultural, de hecho pues gracias al ayuntamiento pues hemos podido abrir hoy el marqués de los marqueses de San Adrián y lo que intentamos es eso, pues a ver si poquito a poco el ayuntamiento nos echa una mano en abrir de esos centros que desgraciadamente, desgraciadamente, hay gente que viene los domingos que están cerrados y que no pueden acceder a poder verlos, entonces pues nosotros intentamos que nos abran esos lugares para poder pues esas personas pues que es que hagan un poco de embajadores, ¿no? de la cultura de los centros que tenemos en Tudela, que si aparecen por Tudela un domingo pues no lo pueden ver. Simplemente agradecer a todos vosotros la colaboración y que nada, esperamos que ahora los números de archivo que nos van a mandar los participantes para poder hacer la selección y el día 21 en Castelruiz tenemos una cita en la cual pues ahí entregaremos premios y sabremos quiénes han sido los premiados.